Si pierdes a un ser querido, no te desesperes, ten la seguridad de que no ha muerto Solo cambio de estado y tarde o temprano lo encontrarás de nuevo Por eso no lo decepciones huyendo de la lucha No pretendas ser superior a Dios, acepta lo que Dios ha querido en su sabiduría Y serás inmensamente feliz Que en paz descanse mi hermano, te lloro porque no estás Tú sabes cuánto te extraño, pero yo sé que ya no volverás Yo nunca voy a olvidarte, o no sería capaz Como quisiera abrazarte, pero ya no te soltaría jamás Yo jamás voy a olvidarte carnalito, mi hermanito, yo sé que de allá de arriba me hace guardia mi angelito Como no voy a agüitarme, siempre fuimos bien unidos, se me vienen los recuerdos de esos cuando éramos niños Mira como crecimos, que rápido pasa el tiempo, mi hermano, como te extraño en estos momentos Como cuando viajaba y esas cosas que platicas contigo Si era otro pedo siempre andaba risa y risa Extraño tus mensajes, tú siempre te preocupabas Al pendiente de mí, que nada malo me pasara Pero te me adelantaste, ya no estás aquí conmigo Pero aquí en mi corazón, por siempre seguirás vivo Con tus recuerdos, en los momentos buenos y los malos Siempre fuiste muy buen padre, muy buen hijo y buen hermano Recuerdo esa promesa, te juro que no lo olvido No te agüites por tus hijos, cuidaré de mis sobrinos Siempre estaría al pendiente, no les va a hacer falta nada Son tus hijos, tus adoraciones, Doriana y Dariana Yo les voy a hablar de ti, de lo mucho que los amaba Si supieras hermanito, no sabes cuánto te extrañan No descansé hermano, te lloro porque no estás Tú sabes cuánto te extraño, pero yo sé que ya no volverás Yo nunca voy a olvidarte, o no sería capaz Como quisiera abrazarte, pero ya no te soltaría jamás Una cosa le pido a Dios, que si me muero no si en vano Y que si volverían a ser, que volvieras a ser mi hermano Es lo que tengo aquí en mi mente Y viviré con la esperanza, porque de algo estoy consciente Es que te amo con todo el alma Porque me dejaste sola, me duele en el corazón Mil batallas he perdido y esta es la que más dolió Siento que te faltaba mucho por vivir en esta vida Y te mandé a hacer esta rola, escúchala hasta y hasta arriba Me dan ganas de llorar, sabes que te extraño tanto Pues me da mucho coraje que no estés, me da pa' abajo Porque fuiste mi carnal, el consentido de tu hermana Yo también tu consentida, yo lo sé, se te notaba Le doy gracias a mi esposo porque no me deja sola Porque siempre está conmigo en las malas Siempre me apoya también mi cuñado Porque siempre estuvo contigo Mira cómo son las cosas, nos jugó mal el destino Bueno te mando un abrazo, no te olvido y lo repito Desde el cielo me protegen, es mi carnal El Luisito aquí le voy a echar las ganas Pero siempre ten consciente que siempre te voy a amar Hasta después de la muerte Mi hermano, te lloro porque no estás Tú sabes cuánto te extraño Pero yo sé que ya no volverás Yo nunca voy a olvidarte Yo no sería capaz Como quisiera abrazarte Pero ya no te soltaría jamás Esta es una dedicación especial Para Luisito De parte de tu hermana Erika Y su esposo Que descanses en paz Cuando la vida te separa de un ser querido El recuerdo de su sonrisa Es su mejor recuerdo Facabélico Facabélico Sacabélico Sacabélico Sacabélico